Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Póngale el himno de la América, por favor, a Marco Valdés, antesaluda. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo voy a estar? Contentísimo. Usted sí sabe cómo tratar la gente. ¿Qué vamos a hacer? Ni modo, pero... Permítame, me pondré de pie, señores. Con la mano en el corazón, al escuchar ese tan bonito himno, el himno que identifica a todos los millones de mexicanos que sabemos de fútbol mexicano. Muchas gracias. Muy agradecido. Muy agradecido y como dijera Pedro Vargas, tres veces más. Oye, pues ahora sí que con todo, ¿no? Es una racha impresionante. Cinco al hilo, como debe de ser. Muchos están ahorita con Melindre. No quiero asustarlos, pero ahí está la América, ganando, triunfando, como debe de ser. Y nosotros vamos a tener que ir contra las Chivas. Bueno, ojo con esto. Chivas tiene dos triunfos de forma consecutiva. Se quiere meter también. Pumas ha mostrado mucho mejor cosas. Pierden el día de ayer dos por cero. Pero bueno, no toda la vida es ganar. Si fuera a ganar, fuera en el América. Adelante, hombre, ya. Adelante, Marco. Entremos en materia. Me da un placer saludarles. No te puedo dar uno alas porque de poquito quieres, ¿no? Oh, caramba, qué bárbaro. Es que son las de las águilas. Adelante, Marco. Gracias, señores. Saludos a mis amigos de la producción, como los quiero. Pero bueno, antes de irnos con el fútbol mexicano, vámonos primero con los mexicanos en grandes ligas. Así es que qué bárbaro el tijuanense. Alex Keir tiene otro juego. Sí, el número cuatro en su cuentabilidad personal. Pues multiimparable. Esta temporada, precisamente, Alex Keir, que está jugando con el equipo de los azulejos de Toronto, está luciendo y en serio. Y es que el receptor mexicano negoció una base por bola y anotó la cuarta carrera también de los azulejos. La verdad que está haciendo bastante bien las cosas. Ya decíamos cuatro juegos en forma consecutiva, conectando por lo menos par de imparables. No fue el único mexicano que de una u otra manera hizo bien las cosas ayer en el béisbol de grandes ligas, porque Giovanni Gallegos colgó otro cero más, con par de ponches, por cierto, para conseguir su tercer salvamento de la temporada en el triunfo 2 por 0 del equipo de los Cardenales de San Luis ante el equipo de Miami. Por cierto, hoy estará arrancando la Liga Mexicana de Béisbol con sus 18 equipos, tratando de dar lo mejor para así convertirse en campeón. Hay que recordar que el béisbol veraniego viene simple y sencillamente de una reestructuración en cuanto a la fecha de arranque, en cuanto a la forma de jugarse el martes y miércoles y por supuesto con algunas nuevas cosas en cuanto también a la tecnología para el beneplácito supuestamente de sus aficionados. Le deseamos la mejor de la suerte a los 18 equipos y a todos los sinaloenses que están participando en estas mismas organizaciones. Hoy arranca Liga Mexicana de Béisbol. Y por cierto, el Ciba Copa, el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, jugó su jornada o su serie número 5 después de los primeros 10 encuentros para la mayoría de los equipos. El equipo de los pioneros de los Mochis vuelve a ganar y está como líder del certamen 93 a 83 barriendo al equipo de Tijuana. 80 a 77 el resultado que le da la división de honores al equipo de Mazatlán enfrentando a los caballeros de Culiacán que siguen en la parte última de la tabla. 71 a 61 el resultado que le da el triunfo al equipo de los Rayos de Hermosillo sobre los Astros de Jalisco y el equipo de Obregón. Los halcones barrieron en su propia casa al equipo de los Sustioneros en Guaymas. El marcador 92 a 80. El standing en este momento después de lo que les habíamos comentado los pioneros de los Mochis con 8 ganados, 2 perdidos seguido por el equipo de los Astros de Jalisco que tiene la misma número de triunfos pero una derrota más hay que recordar que este equipo y el equipo de Tijuana tiene 11 juegos jugados. 6-4 el equipo de Obregón en la tercera posición récord positivo para Hermosillo con 6 ganados, 4 derrotas jugando para 500 Mazatlán 5-5 y ahí aparece precisamente el equipo de los Sonke y los trincampiones los tijuanenses 4 por 7 Guaymas con 2 ganados 8 perdidos al igual que el equipo de los Caballeros de Culiacán. Y vámonos con más información dejando el Cibacopa para irnos con lo que realizó el Patronato Impulsor del Deporte en Sinaloa con la presencia del gobernador del estado Rubén Rocha Moya el Patronato Impulsor del Deporte el PITS entregó la rehabilitación de la cancha de básquetbol en la comunidad de Valdés Montoya eso fue precisamente en el municipio de Nabolato el Patronato invirtió 400 mil pesos en este importante proyecto en el que se puso la iluminación LED la cerca perimetral la rehabilitación de tableros y la pintura en general escuchamos al doctor Rocha Moya quiero seguir que no se me canse David seguir enamorando a este tipo de obritas esperamos estarles entregando a la gente esto porque motiva mucho a la gente las obras deportivas con sentido social el gobernador bien lo comentaba a lo mejor no son obras majestuosas pero vamos con este tiro de precisión a darle a las comunidades en este caso fue elegido Valdés Montoya que tiene un significativo grande, valioso bueno pues así me gusta y me quedo con eso ese tipo de obritas dice precisamente Rocha Moya gobernador constitucional del estado de Sinaloa pues hay que recordar que de grano en grano pues llena el buchi y la gallina perfecto así ojalá que todo Sinaloa sea de una u otra manera beneficiándose con estas obras y en el fútbol mexicano la jornada número 15 enfrentó al Pumas contra el Atlético San Luis San Luis sorprendió precisamente al equipo número 2 del fútbol mexicano 2 por 0 le ganaba San Luis al Pumas 0 por 0 el campeón Atlas contra Monterrey y el León sufrió y en serio y es que enfrentaron al mejor equipo de México a la América 2 por 0 con todo y que digan que tres expulsados de León los americanistas no tenemos la culpa que sean tan cochinos el equipo de León para jugar y hoy se termina la serie número 15 Querétaro estará enfrentando al equipo de la máquina de la Cruz Azul así las cosas en los deportes Luis Alberto mira muchos van a decir que los árbitros que expulsaron que esto en la América juega bien y en serio bueno pues por lo menos en estos últimos cinco partidos lo han demostrado bueno y vamos a de una u otra manera a esperar lo que suceda precisamente con el equipo de Mazatlán FC Gabriel Caballero dice aquí está simple y sencillamente ojalá que ganen de nuevo necesitan hacerlo la recta final a lo mejor y se meten quienes ya amarraron ahorita mira los primeros cuatro lugares Tigres Pachuca Puebla ahí se están moviendo pero mucho puede cambiar mucho mucho puede cambiar ellos digamos que ya tienen un pie en la liguilla hay que recordar que los primeros cuatro después de que termina lo que es el rol regular descansan por así decirlo viene un repechaje de eliminación directa con otros ocho y ahí empieza ya la rebambaramba pues atentos entonces muchas gracias Marco muy pendientes cuídense mucho pásale muy bien y luego nos platica nos dicen de la liga mexicana de verano que ya está por iniciar verdad hoy arranca con sus 18 equipos comentábamos el campeón toros de Tijuana pues se enfrentará nada más y nada menos fíjate que a los diablos rojos del México un equipo de mucha tradición contra un equipo que simplemente se levantó de un 3-0 para ser el campeón de este certamen el día de hoy el día de hoy pues muy pendientes muchas gracias Marco buenos días cuídense mucho pásenla bien Marco Aldez en los deportes chavias 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 nada más lo vas a